Mi amor, ay bebé, ternurita preciosa, te estás haciendo, hazte ya para ti. Vamos a ir aquí con el alquero mágico, perfecto, genial, muy buen alquero, sacó petróleo eh, como el con todo respeto de dar light a Pompeyo, se acuerdan de eso, vamos aquí, ese fue God. Bien, mmm, pescador o algo, oscuro, ya metí al lado oscuro, lava loon, está la temporada para jugar puerquitos, no los he probado, creo que deben de estar no tan mal, ok, pero va ahí, ok, bomber, partí de Mega, yo podría ser un alquero mágico y meterle un Tornado al Mega Zero, aquí, le meto la bomber, reforzamos ahí cartas, matamos al bebé, nos salvamos al arquero, qué lástima, vamos aquí, tráctate el nombre de tu novia, claro, me parece una buena idea, va a poner amorcito, vamos aquí, no, 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 eso era un gigante esqueleto, eso era un gigante esqueleto, gente, eso era un gigante esqueleto, eso era un gigante esqueleto, como tienen suerte los mancos, ok, bien, Dios, va a venir otra vez a atacarme, va a meter espíritu sin sentido, no lo metió, menos mal, sin sentido al espíritu, jefe pega, un pequeño misclick, un pequeño protip, 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 un pequeño protip, hay buen noble, bien, vamos aquí, ok, creo que por ciclo haré eso, por aquí, ya le dio miedo, tendrá rayo, pero no, no lo tiene, no lo tiene, entonces va a morir, lo que me jode es la bombardera, la bombardera, me está jodiendo un poco, eh, aquí, meter los electrificadores, aquí, 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 vamos aquí, creo que el tornado es bueno, ¿no? puede ser pa, bien, creo que sí, bueno, ok, cuidado con esto, me sirve, va a meter aquí espíritu, dice, sí, 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 sí que le hice, sí que le hice buen a tiempo, perfecto, no se le espera ahí, ni en pedo, bien, va a matar el arquero, ya que mate el arquero, voy a meter esto aquí, perfecto, bot, go, let's go, let's go, let's go, para ti, Javi, muchísimas gracias, padre, por el primer mes, sk flovy, este es otro que juega golem, eh, de que es su tatu de Hunter x Hunter, de Hunter x Hunter, un super oscuro, vamos aquí, me agalas una polla, el peluche, claro, bueno, la neta no, la polla, la polla es muy polla, la chueca esa bandida, peor que la que yo tiro, jiji, 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 bien, bien, sí, tocó venganza, ya nos tocó gigante eléctrico, gente, no, mi amor, este sí está chueca, está chueca y no mamadas, bien, perfecto, vamos a ir aquí, creo que es muy buen chance, vamos a ver, ok, no está mal, se activa o no se activa, es muy buen daño, güey, por nosotros, ok, vamos a meter esto aquí, aquí mete un caballerito dorado y aquí ya está, perfecto, primer gigante eléctrico, ya lo dejamos a 200, me va a poner bandida con lo cual pues no quiero gastar, vamos a usar el dash para que le haga daño aunque sea la bandida, creo que la bandida la puedo asumir, ok, wow, aquí, vamos acá igual, tengo, muy importante, tengo el otro taladro este, vamos a ver, en espejo mamón, me va a meter, me va a meter espejo, guarden tweet, no, te los dije mierdas, a ver papi, a ver papi, agarra el pedo pues mierda, agarra el pedo pues mierda, te estoy diciendo, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Vámonos papi, nos vemos en el invierno hija, la voy a recoger tus maestrías chiquitín, vámonos papá. Beso la polla, lástima que no tengo guapo. Qué grande Santi, mi amor, ¿cómo andamos a André? Saludos. Tiene trío, qué asco, me voy a meter ahí un trío. Trío es malo, ¿eh? Trío es malo. Ah, este tiene trío, qué trío, GPI. Santi, ¿no eras tú el que tenías un amigo y lo besabas, güey? Vamos, aquí ya, vale, madre, ya, ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Me vinieron los playboy, loco. Me llevo uno, no hay pet. El otro me chingue la torre, pero no todo. Dos mil. La salvé, a ver qué hago, gente, la dejo ir o la dejo. Explota mierda. Aquí un hombre tiene que tomar una decisión. Vamos a ver qué pedo. Intenta defenderla. A ver. Oye, ¿y le meto un arquero al arcolector o qué pedo? Pues sí, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. ¡Nuevo meta, pa! Jajaja Bueno, ya me quieren encuerar Vamos aquí No está mal Me voy a chingar la mosquetera ya Perfecto Vamos a ir aquí Vamos acá Me dio un golpe el fantasma Creo que regresa Vamos aquí, bien Perfecto Brock tenía gazon, había que defenderla Y lucimos muy bien Bien, ya veía venir yo ese fantasma Muy buen daño ahí El trío de allá está muerto Un pape igual Rápido acá Lo jalo La de pape Vamos a ir Vamos a ir Muy buena Let's go Muy buena Muy buena Puede que ya volvemos a 7300 Este mazo se me da bien Me guardo ese mazo Si, si no tienen caballero dorado Pongan forzudo por lápida No sé muy bien qué poner en vez del caballero dorado Una bandida podría ser una opción Puerquitos Puerquitos le gana tu vagada Si, no lo he probado Perfecto Ya nos encontramos con otro gigante eléctrico el día de hoy Me sirve Esto es mucho daño Creo que lo que voy a hacer es Arquero mágico aquí Hay que tener cuidado con el espejo Vamos aquí Tenemos un tornado Vamos aquí igual nosotros Perfecto Vamos aquí igual Porque eso nos puede hacer mucho daño Bien, perfecto Tócate los huevos, loco ¿Cómo que con el colector? Oh mi amor ¿Va a haber Slash Royale? No, era bait Era bait Voy a que entrar en el directo Voy a poner eléctrico Bien, vamos a hacer esto Vamos a ir para acá atrás Vámonas Dios, me hace mucho daño Tu mamá Me va a dar algo Sigue mamando pues 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 en este caso lo voy a mandar con diosito claro que sí claro que sí porque pf este pd claro que sí ya no te veo way ya no te estoy viendo cabrón con tus días y la chingada ya no te tocó para este ya muchas gracias por el radio apreciadísimo para ya sabes que vamos aquí bien no tiene manera de evitar los tornados los tornados son gol sí mi amor ay bebé cernurita preciosa qué estás haciendo a este ya para a nos te van a faltar fuerte te van a faltar fuerte manitas de pollo te van a faltar qué a dónde vas puerco ah ajajajajajajajajajajajaja que te pancho jajajajajajaja sí sí jajajaja 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 jajajajaja 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 ¡Sí!